En todo el mundo hay infinidad de enigmas y misterios sin resolver. Sobre todo en España, curiosamente, porque en España, España, el país español, va a ser la plataforma o la catapulta para revelar todos los enigmas y misterios. Y les voy a decir un secreto que ahora les parecerá a muchos de mis seguidores o fans, guerrilleros, algo absurdo o que quizás no tenga mucho que ver. Pero verá, el final de todos los secretos y enigmas cuando se revele, será China. ¿Y por qué digo China? Porque la gran muralla china de 8.000 kilómetros, inmensa, una obra inalcanzable en la ingeniería moderna, como las pirámides. Esa pirámide de 8.000 kilómetros guarda un secreto relacionado con los 8.000 guerreros de terracota que allá por el 1974 se hallaron enterrados en Xi'an, China, muy cerca de las pirámides de China. Bueno, todo esto para mucha gente resultará enigmático. Pero voy a centrarme en algo que he repetido en muchos de mis vídeos. España. El país español está en convulsión ahora. La democracia se hunde. Viene una república. Las monarquías desaparecen. O sea, una convulsión de cambios que van centrándose en un solo punto. El cambio mundial, la revelación de todos los enigmas y todos los misterios. Y digo España, porque en España hay ciertos puntos estratégicos de misterios por revelar. Uno que estoy muy empeñado y lo realizaré con la ayuda de Dios, es el de sacar gigantes y nefilim que están metidos dentro de rocas. Eso lo sabe mucha gente. Ya verán en su día que lo sabía mucha gente. Es como en uno de los últimos vídeos que ha realizado mi equipo. Tengo un equipo de competentes, jóvenes, expertos. Daniel, que lleva un Facebook muy bueno. Irjone, Virtuponte, una investigadora de categoría. Y mucha gente más. Hay que sacar gigantes. Y no es fantasía, lo sabe mucha gente. Ya he dicho, muchas de estas rocas, idólmenes y tal, han edificado catedrales. Dando culto a los gigantes. En todas las rocas donde hay gigantes hay ermitas. Hay monasterios. Dando culto a los gigantes. Ya verán como en su día, cuando salga, cuánta gente. Lo sabía, es como cuando en uno de mis últimos vídeos he hecho un vídeo con todos los documentos de la mayoría de los senadores de Nueva York, Washington. Antes, horas antes y días antes del atentado a las Torres Gemelas. Un atentado no terrorista, sino extraterrestre. Una técnica a las Torres Gemelas de Nueva York, en el Traverse Center, el 11 de septiembre de 2001. Pero ya muestro documentos. En lo cual muestro cuánta gente lo sabía antes de realizarse. Igual que ahora los gigantes, lo sabe mucha gente. Mucha gente. Políticos, noblezas, vaticanos, satanistas, illuminatis, club y del B, o sea, organizaciones. Lo saben, los protegen y rinden culto. Incluso se han hecho sacrificios de niños a montones a los gigantes. Está la cueva de Hércules, la mesa de Salomón, el arca de la Alianza, en España, en una cueva conocida por mí, y una de las naves de Salomón con toneladas de oro de ofir, un oro puro. Un oro que se llamaba Salomón, el rey Salomón, de España, cada tres años, durante su reinado, durante 40 años. Y la última nave la dejó en España, como señal y testimonio de la existencia del oro de ofir y de las naves de Salomón. Bueno, pues voy a centrarme en un detalle. Yo no soy político. No porque no pudiera hacerlo, no tuviera capacidad, porque no puedo ni quiero. Sería muy duro como político. Hay una red, y digo en España, en todo el mundo, de parásitos, de políticos corruptos, criminales, vaticanos, satanistas, ladrones. O sea, una red de mafias criminales, que francamente, para un político competente, sería, pues eso, lo que dijo Robespierre en Francia, cuando la revolución francesa dijo que la guillotina fue el comienzo de la democracia en Francia. Algo semejante. Es tanta la gentuza, criminal, ladrona, despota, que ha creado una crisis de 7 millones de jóvenes, y no tan jóvenes, de parados, sin esperanza, sin futuro, sin nada, que francamente, esto ya arreglo normal, como político, digo, no tiene sino una purga en condiciones. Por lo cual, ya sería, pues eso, volver otra vez a los viejos tiempos de la dictadura, o algo así, y eso ya es prácticamente imposible. Porque sería un caos de disolver completamente, pues, todo, el 90% del gobierno español disuelto. Bueno, pues a lo que vamos. Al no ser político, soy investigador privado. Y como investigador y descubridor, pues, tengo la facultad de revelar o resolver estos enigmas. Pero hay una fuerte oposición y prohibiciones para que yo hable en los medios de comunicación. No porque los periodistas no quieran, claro, que quieren, encantados. Encantados. Ahora me están ayudando ya cada día más, más. Muchos van saliendo, van perdiendo el miedo, se van arriesgando, como Miguel Celades y muchos otros, ¿no? Son personas que me conocen, ya me han hecho alguna interview, y tenían recelos porque saben de la oposición y el miedo y las amenazas. Pero pierden el miedo, cogen valor y cada vez saldren más. Hasta les llegaran a conseguir la meta. Al ser investigador y descubridor, estos descubrimientos, empezando por el deogirante dentro de Roca, sería la catapulta para acabar con la crisis española, que los políticos corruptos e incompetentes y noblezas han creado. Mientras ellos han hecho inmensas fortunas, con la miseria, el paro, la crisis y el terror del pueblo español. Y la división del pueblo español en regiones y comunidades y tal. Una división total y absoluta. Lo que decía Alejandro Magno, divide y vencerás. Bueno, pues, al no ser político e investigador, estos descubrimientos, al ser realizados, que costará ríos de sangre, ya lo verán, porque ya verán en su día, como he dicho en otro vídeo, cuánta gente lo sabía y lo ocultaba y lo tapaba con terror. Bueno, pues, estos descubrimientos, digamos, el de los gigantes dentro de Roca. Abrir una roca, solo abrir una roca, señores. Fácil, ¿eh? O solamente oscultar con un taladro. Es decir, hay un gigante, hay un cuerpo grande, de varios metros, efectivamente, está ahí. Están en inerte, en inóxia, o quiere decir, en catalepsia. No se mueven. En el momento que trae oxígeno, empiezan a respirar y a revivir. Y llevan miles de años. Luego hay cuerpos de mujeres, cuerpos de extraterrestres, con cabezas ovaladas. En España. Y muchas cosas más, que ya verán. Bueno, pues, este descubrimiento será tan sensacional que a España, a España, el país español, en general, porque hay muchas zonas con gigantes y cuerpos de mujeres y extraterrestres, está dividido. Al traer millones, cientos de millones de turistas, curiosos, investigadores, políticos, bueno, a España invadida, lógicamente, en ese momento, será necesario rehacer, rehabilitar, construir nuevas autopistas, carreteras. Una explosión de puestos de trabajo necesarios, inevitable. Luego, aeropuertos, para llegar a alcanzar las zonas, porque la gente, claro, vendrá a España, en parte, por ver esos descubrimientos, los gigantes, dónde está esa zona impresionante, se acordarán las zonas, se hará un lugar turístico impresionante, porque no se podrán abrir todas las rocas, se abrirán uno, dos, tres, pero el resto estarán visibles. Luego, rocas con extraterrestres, rocas con cuerpos de mujeres, se abrirá alguna que otra. Será impresionante, nuevos aeropuertos, divididos en diferentes puntos estratégicos de España, para que los aviones tengan acceso a esas autopistas rápido, hoteles, lugares de recreo, de turismo, bueno, una explosión turística, que apaleará la crisis española. Lo que los políticos, ni menos nobleza, ni menos vaticano, que van a explotar, esa gente va a robar, todo lo que puedan robar, parásitos de la sociedad, inútiles, van a robar, a vivir bien, con el sudor ajeno, y la ruina ajena. Bueno, pues crearán puestos de trabajo. No soy político, pero soy investigador, con mis descubrimientos, será una explosión inmensa de turismo, que rápidamente, en cuestión de un par de años, dos, tres, cuatro años, como máximo, al crear nuevas autopistas, hoteles, carreteras, lugares de recreo, bueno, turismo sin límite, cientos de millones de turistas, continuamente a España. El paro se acaba, la crisis se acaba, y para un nuevo gobierno, sea república, como sea, presiento, que España, harta de corrupción, de nobleza, de vaticano, satanista, que necesita o quiere, un nuevo orden de libertad, de expresión, libertad de decisión, unánime, pueblo soberano, que decida su futuro, etcétera, etcétera. Esos términos políticos, necesarios, en un cambio, pues sencillamente, la atracción turística, de estos de corrupción a España, apaleará la crisis, y será un beneficio, para cualquier gobierno, que la crisis se acabe, y que España sea un país, de entrada de divisas, un país internacional, reconocido por todo el mundo, porque de todas partes del mundo, vendrán a España, naturalmente, de cualquier país más alejado, en forma de turismo curioso, para ver esas rocas, esos gigantes, luego la cueva de Hércules, el espejo de Salomón, el crono de Salomón, el arca de la alianza. Todo esto se realizará en España, como modelo, porque estos gigantes, están en todas partes del mundo, y las mujeres, y todo esto, que comento, y mucho más. y al final, las pirámides, volverán, y ya lo he prometido, y ya lo verán, con la nave extraterrestre de la Luna, traerá, a las personas, que están, desde hace décadas, cientos de años incluso, en Marte, del desaparecido, triángulo de la Bermuda, aviones, barcos, gente, de los cuatro aviones, de las torres gemelas, una convulsión gigantesca, que se demostrará, que las torres gemelas, fue un fraude de todo, un plan extraterrestre, y el avión de Malasia, los pasajeros, pilotos, todos vendrán, los traerán, al Central Park, de Nueva York. Todo esto, es una preparación, tan gigantesca, por una parte, beneficiosa, para España, como país, para acabar, y apalear la crisis, y al mundo entero, para revelar, y resolver, tantos y tantos, enigmas, que han estado, pendientes, y que los sellos, se rompen ahora, para que se revele, todo, antes, fíjese, como principio dije, antes, de que se realice, el último descubrimiento, el de, la gran muralla china, y los 8000 guerreros, de terracota, su propósito, y el por qué, quedaron allí, esos 8000 guerreros, petrificados, y por qué se realizó, la gran muralla china, será tan impresionante, todo esto, que el mundo, será una convulsión constante, hay poderes políticos, nobleza, vaticano, jesuita, satanista, iluminatis, que no quieren, que esto se revele, van en contra, de vosotros, van en contra, del pueblo español, arruinado, completamente, mientras, los banqueros, y políticos, han hecho inmensas fortuna, con actos de corrupción, y robos, en escalo, no quieren, que esto se revele, porque revelar, todo esto, en isma, y misterio, significa, su propia ruina, y destrucción, al verse, la verdadera cara, que tiene, los monstruos, que han estado trabajando, hasta el día de hoy, para los extraterrestres, y los extraterrestres, sus días, también están contados, y los extraterrestres, y los extraterrestres, y los extraterrestres, y los extraterrestres, y los extraterrestres,